En las calles Sucre y 9 de Octubre, una mujer embarazada en estado de gestación se electrocutó debido al contacto con cables de energía eléctrica mientras trataba de colocar una tubería de cortina en su domicilio. Las personas que habitan por el lugar nos contaron más de lo sucedido, además muestran su descontento, lo dicen en las cámaras, por este tema. Dice que los inconvenientes por los cables de electricidad se producen a diario. Este cable de alta tensión, ubicado en las calles Sucre y 9 de Octubre, provocó una descarga eléctrica sobre la humanidad de la señora Karina de Zambrano, quien se encuentra embarazada con aproximadamente 7 meses. Verdadmente para mí, para hacer una salvación de Dios, que se pueda salvar a la señora, porque todavía va bastante mal. La desgracia habría ocurrido cerca del mediodía de este lunes, cuando la joven intentaba colocar un tubo de cortina en algún lugar de la casa, pero cerca de este cableado. La que está viviendo aquí, se llama Karina, parece que ha estado cambiando la cortina. Y el tubo hizo, parece un mal movimiento. Y no, posiblemente, no sabemos, porque como yo estaba acá abajo, no haya tocado el cable. Pero sí, como tiene un metro y ese cable de alta tensión, le pasó la energía. Escuché el golpe de la luz, y vimos cuando el fierro cayó abajo, y ahí la gente, estuvimos aquí todos, para ir a la bajada, pero ahí llegó la camioneta del poco de bomberos, más o menos, en menos unos 20 minutos para poderla llevar a la señora. Sebastián Piñafiel, quien fue testigo de los hechos, indicó que se llamó el ECU 911 para que cubra la emergencia, pero que nunca llegó, por lo que el cuerpo de bomberos tuvo que socorrer a la señora. Porque justamente, justamente estamos cambiando el timbre, y ahí arriba dicen, llame a una ambulancia, pero disculpe, pero llamar al ECU es una pérdida de tiempo. Lo primerito es gritar aquí al cuerpo de bomberos, que está a los más cercanos. ¿Qué será? Unos 15 minutos, 15, 20 minutos, algo así. Porque justamente pasaba un médico, yo soy médico, subió ahí con una enfermera, a chequearla todo. ¿El 110 o los 20 minutos? Alta tensión, el cable de alta tensión. Bueno, usted tuvo aquí una permanencia, en su permanencia, ¿a qué le llegó la ambulancia? No, jamás llegó la ambulancia, la tuvieron que llevar en la camioneta del cuerpo de bomberos. Este morador del sector, donde se suscitaron los hechos, señaló que estos inconvenientes de corta energía se dan todos los días, poniendo en riesgo la vida de los habitantes asentados en la zona céntrica del Cantón Esmeraldas. Sí, más en los días de eso, nos tienen con ese problema de explotación ahí que tenemos. Yo vivo a cuatro metros ahí. Eso sube y baja la tensión a cada rato. Así es. Ayer casualmente hubo el apagón, hoy día una nevera apareció dañada allá. ¿Tenía puesto su denuncia en la empresa eléctrica? Uy, hemos cansado de llamar, porque eso es todos los días. Es a diario que la explotación ahí es a diario. Un representante de la Corporación Eléctrica Esmeraldas se hizo presente en el lugar y señaló que van a levantar un informe acerca de lo acontecido. Esperemos, esperemos, esperemos de que todo salga bien primeramente con la señora y para colaborar con todos. Estamos aquí. Por el momento, la señora afectada se encuentra en la clínica del IES con pronóstico reservado. Los familiares de la chica no quisieron dar ningún tipo de declaración. Con imágenes de Luis Reyes, Luis Guerra, Telecosta.